Cuando recién le estábamos cogiendo la onda al Bitcoin, sale este Mark Zuckerberg a decir bueno, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer Facebook Inc, nos cambiamos a hacer Meta Inc. Y con eso, todas las acciones de empresas en la bolsa de valores que están metidos en el tema de metaversos se dispararon. Hoy en Confemeverencias vamos a ver qué es en cristiano un metaverso, pero enfocados principalmente a qué alternativas y oportunidades de negocios tenemos en esa movida los emprendedores en Ecuador. Ahora entrando en el tema de metaversos, mi recomendación es vayan a ver la película Ready Player One. La compré en el Apple TV, en el iPhone ustedes pueden entrar a una app de películas, ahí la compré. Y ahora en HBO Max, que tengo mi membresía de Rappi y en la membresía de Rappi me regalaron el HBO Max. Ahí también está esta película Ready Player One, en donde te muestra hacia el futuro cómo va a ser el metaverso, qué oportunidades hay. Bueno, eso ya es una cosa que tiene que sacar uno mismo, porque ahí uno ve cómo va a funcionar. Pero básicamente se establece que metaverso es un universo paralelo. O sea, nosotros vivimos en el universo que está dentro de la Tierra, dentro de la Vía Láctea, en toda esta movida, pero que hay un universo paralelo, un universo digital. El otro día veía un tuit de mi pana Gato Ortega, que decía que él ya vivió su primer metaverso con el Club Penguin. Nunca jugué al Club Penguin, pero dicen que era como que el primer metaverso. Pero si ustedes van viendo Grand Theft Auto San Andrés, Grand Theft Auto Vice City, que eran juegos que, por ejemplo, yo jugaba a los 15 años más o menos. Puede ser un primer metaverso, pero el asunto es que uno está solito en un juego. Luego tienen una evolución a Fortnite, es otro metaverso, donde hay campos de batalla, pero ahí ya estamos varias personas al mismo tiempo viendo la misma acción o incluso interactuando entre nosotros. La evolución de todo esto es que ya no vamos a comprar una pantalla de televisión en las casas, ya no vamos a comprar una computadora, probablemente un smartphone lo mantengamos, salvo que el Neuralink de Elon Musk te meta en el cerebro y ya puedes controlar eso directamente. Pero bien, ese es otro video. El aparato más apetecido entre la gente va a ser comprarse unos trajes de realidad virtual, que son como estos que salen en la película de Ready Player One, en donde te pones unas gafas, te pones un traje, que es mi visión, o sea, ya esto es mi aporte criollo ecuatoriano a cómo veo los metaversos, te pones un traje y si dices estoy jugando Mortal Kombat y alguien te mete un puñete en el brazo, el traje va a hacer que sientas el puñete en el brazo, que incluso va a venir con unas cajas, en donde tú en la caja vas a tener una silla, un volante, y tú puedes sentir como juegas, se bajan las sillas, puedes volar, como hay esos simuladores en los parques de diversión de los Estados Unidos, y que básicamente vas a recrear un mundo en una caja puesto, un traje con unas gafas. Este es el metaverso y en donde vas a poder interactuar con todo el mundo que tenga la misma tecnología. A ver, y dentro de toda esa movida de metaversos, meta, Facebook, Mark Zuckerberg, encontré estas pavadas. El otro día estaba con mis panas de Morphe, que me dicen, hay unas gafas de realidad virtual monstruo, que ya puedes hacer como espadas y jugar carritos, y me las muestran. Dije, hijo de tanque, según yo era algo que no había. Y típico lombo novelero, voy a Raid to Marketplace, e-pack lo encontré aquí en Cuenca, con los Ecoculus Quest 2. Esta movida, si ustedes ven aquí, es hecho from Facebook. Entiendo, esto era antes del cambio de la razón social. Y aquí va el dato jurídico del día. Nosotros tenemos que distinguir entre la razón social, el nombre comercial y la marca. La razón social son los nombres y apellidos del Huawei en registro civil, en el caso de compañías, todo junto, como Facebook Inc. en Estados Unidos. Si Facebook estaría en Ecuador, sería Facebook SaaS o Facebook SA. Y entender que esto es como está todo el nombre. Más o menos como cuestión en cristiano y criollo, y mi propio entendimiento en torno a las marcas y propiedad intelectual, es que el nombre comercial es el letrero de la empresa que está afuera, y las marcas son los productos o servicios que se venden dentro de la empresa. Entonces, Facebook había comprado esta empresa Oculus hace algunos años, y tiene estas gafas que el rato que le ven con meta es como que el primer inicio en torno a estos temas de realidad virtual. Ahora, si usted es la señora que siempre es muy respetuosa que nos pone en los comentarios, ¡Oiga, no entendí nada! ¡Repita! ¡Nos vamos a entender muy bien! Básicamente, la explicación en cristiano es que ustedes tienen un PlayStation, aquí está el PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, y había el PlayStation 1, o tienen el Xbox. Yo tenía el Xbox 360, pero ahora hay un Xbox cuadrado negro. Pero, sinceramente, ni lo he visto ni lo he jugado, pero había el Super Nintendo y tanta cuestión. Les recomiendo el podcast Guerra de Negocios en Spotify. Hay unos capítulos sobre las guerras de consolas para entender la gran vorágine que fue este tema. Pero toda esta guerra, Nintendo contra PlayStation, luego PlayStation contra Microsoft, se va a volcar hacia la guerra de estos equipos de realidad virtual, en donde Facebook con Oculus ya tiene su primera cuestión y tienen ustedes algunas otras alternativas. Y creo que dentro de la creación de este tipo de negocios, tenemos que enfocarnos mucho en aportar valor. No solo hacer dinero, no es que digan, ¡Ah, sí, es que voy a hacerme millonario haciendo los NFTs! No, no funciona así. Hay que enfocarse en ayudar, no ver cómo hago más plata, sino ver cómo ayudo a más gente. Y mientras más gente les ayudas, más plata haces, y el éxito está en resolver problemas de la gente. Por ejemplo, si viene la época de lluvias en el Ecuador, ahora febrero, marzo, abril, por eso es que dicen abril, aguas mil, pilas. Con esta época de lluvias, hay ciertos temas con problemas de goteras y de humedad. No sé si les ha pasado en el baño o en ciertas partes de la casa, está como que húmedo el tumbado o el techo. Para eso, por ejemplo, en Pintulac ustedes tienen el Permacil, que está enfocado en ayudar a esas personas a que no tengan ningún problema. Permacil es un producto que está en Pintulac de altísima calidad. Si usted es sumamente hábil y puede decir, oye, chévere, voy a tapar esto y voy a hacerlo, porque en la vida real necesitamos casas. No sé si en el metaverso Pintulac se ponga a vender un Permacil. Pero ahí está Don Walter, una idea de emprendimiento. Pero si en su casa de la vida real están con humedad, al maestro que les ayude, o si ustedes son lo suficientemente hábiles para hacerlo, Permacil es lo que tenemos que tener en el Top of Mind, ahora en época de lluvias, para que no se te mete el agua dentro de la casa, que estés tranquilo y estés seguro. ¿Qué tipos de gafas hay hoy a 2022? Tienen estas HTC Vive VR. Hay las gafas de PlayStation, que necesitan tener un PlayStation para eso. Hay las Oculus Go Xbox. Tienen también unas gafas Oivo para el Nintendo Switch. Y hay estas que, bueno, estas son sencillas. Creo que cuestan 20 dólares y lo venden en la bahía en Guayaquil, que solo uno pone el celular dentro del equipo de gafas. Puede estar ahí, uuuh, muchas cosas. Y tienen estas, que son las Oculus Quest 2. Los precios de las gafas de realidad virtual, ustedes tienen que ver si es que van a necesitar un aparato aparte, o ya las gafas per se son lo único. Pueden estar entre los 350 dólares hasta los 1,000, 1,200 dólares cada gafa. Las que yo he comprado, estas Oculus Quest 2, me costaron 475 dólares en Ecuador, cuestan 350 dólares en Amazon, Estados Unidos. Y lo único que se necesita es una cuenta de Facebook. O sea, tienen que dar sus datos a Mars Super. O sea, el mal no es cojudo, el mal ya sabe cómo es la huevada y quiere estar viendo datos, 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 datos. Ahí hay que ver el tema del internet descentralizado, pero ya es materia de otro video. Entonces, ustedes tienen que ver qué tipos de gafas están acorde a su presupuesto, qué quieren hacer, cómo es la movida, y en torno a eso y entender qué es el metaverso. Antes de hacer el opening de las gafas, hoy dos días que me pican las manos de abrir las gafas, que decía, guárdate para el video, tengamos la delicadeza de abrir con todos ustedes la cinta. Yo he tenido experiencias con tres metaversos, Next Herb, Herb 2, en donde son como que la tierra hecho cuadritos y puedes comprar esos cuadritos. Y soy dueño ya de algunas propiedades del metaverso. Ya llegamos tarde a la repartición de terrenos en la vida real. Nuestros abuelitos eran dueños de montañas, para nosotros comprar una montaña está medio complicado, pero comprarla en el metaverso es más sencillo. Y la otra es Decentraland, que es como que el metaverso más famoso. Aquí una anécdota. Yo ya vi el futuro de estas cuestiones y empezamos a hablar de la parte del business. Hay almacenes como Samsung que ya pusieron una tienda virtual en Decentraland. En vez de que tú tengas que ir a la tienda en el centro de la ciudad de Cuenca o en el Mall del Sol en Guayaquil, tú tienes una opción que es comprar en línea, en donde la página de Samsung, esto no es pauta pagada, señores de Samsung, pero si quiere mandar billete, mandará. Aceptamos Bitcoins y Payphone. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pero si entran a la página de Samsung, pueden decir, quiero esta tele o quiero este celular. La evolución de eso es que tú tienes un avatar en Decentraland, en el metaverso, y tú estás ahí recogiendo el metaverso. Ves una tienda y te metes a la tienda que es de Samsung y puedes ver videos en tiempos reales, especificaciones, puedes hacer un show de looks, es una película. Es una barbaridad lo que puedes hacer. Te puede atender JC o Sharon, puedes revivir la Sharon a la tienda ahí en el metaverso. O sea, es una locura la experiencia de usuario en una tienda como la de Samsung que se acaban de componer en torno a cómo puede llevar el proceso de ventas. Y dentro del metaverso, tú puedes hacer la compra, en este caso, de tu equipo, que luego en el mundo real te lo mandan a tu casa. Y ahí hay temas que los metaversos normalmente están basados en blockchain para adicionalmente a que te vendan NFTs o te acepten criptomonedas. Ya hay temas que ver si te pueden aceptar una tarjeta de crédito o pagues en dólares. Otra de las funciones es que ustedes pueden encontrar en el metaverso una galería. Si ustedes son artistas, hacen un NFT de su cuadro, de su obra de arte o de su video o de su canción. Entonces, hay gente que está viendo ahí los NFTs como son bienes únicos. Si haces un NFT de un cuadro, si bien puedes hacer el copy-paste y mandar al grupo de WhatsApp de toda la familia, pero esos están fuera del blockchain. El primer NFT ese va a estar en el blockchain, es decir, en una caja que garantiza y que comprueba que ese es un bien, el primer bien y único y que no hay nada más dentro de esa blockchain. Pero tú puedes en el metaverso en Decentraland decir, yo quiero este NFT y comprarlo. Ahora, yo viendo toda esta huevada dije, ¿cómo me subo al negocio de esto? Y con Ulpik, que es nuestro servicio legal que para quienes estén queriendo emprender y digan, chuta, me lanzo, no me lanzo y necesiten constituir su compañía, registrar su marca o cursos. Tenemos un curso de Bitcoin y otro de Empretorianes sobre negocios a la criolla. Pueden ir a Ulpik.com para saber más de nosotros y ver cómo les podemos ayudar. Pero dije, a ver, si es que en Decentraland me compro un terrenito y pongo ahí una oficina virtual en donde la gente tiene su avatar, entra a la oficina de Ulpik, ahí te atiende Churchill, que es un bulldog hermoso y que dice, hola amigos, ¿cómo estás? ¿Quieres que te ayudemos con tu emprendimiento? Y te decimos, ¿quieres que construyamos tu SaaS? Tú puedes ya hacer la compra, puedes pagar con Ethereum, bueno, aunque Decentraland acepta la criptomoneda Mana, que es otra altcoin, pero dices, a ver, sí, chévere, hoy el Ethereum hoy día se pegó una mega caída a todas las criptomonedas por el problema de Putin en Rusia con Ucrania, pero un Ethereum está en 2.500 dólares, una SaaS cuesta 400 dólares, entonces sería como que 0.4 Ethereum. Pero dicen, chévere, entonces me pagan a mí la constitución de esa compañía y empezamos a hacerlo, son cosas que dentro del metaverso vi y que luego dije, chuta, y como es un metaverso descentralizado, ya les voy a explicar centralizado y descentralizado, y si es que le caso a la gente y digo, a ver, voy a vender el matrimonio barato, pero les voy a cobrar harto en el divorcio, porque ahí es donde está el billete, dije, chuta, aquí hay otras opciones y te caso y te hago un NFT de tu matrimonio, te divorcio, también te hago un NFT, todo está dentro la cadena de bloques, me empezó a volar la mente, entonces dije, Ulpik, necesito una oficina en el metaverso, uno dice, chévere, vamos a comprar una oficinita en el metaverso, es como ir ahí en la calle Bolívar o en Orgoñez Dazo en Cuenca o en la 9 de octubre en Guayaquil, y uno está ahí, chévere, veamos, me gusta esto, aunque bueno, en realidad uno entra a OLX o a PlusValea.com o a Marketplace de Facebook para ver oficinas, pero en Decentraland hay un Marketplace, voy a ver terrenos, pongo en listar por precios y veo el terreno más barato, 16 mil dólares. Ahí sí dije, hijo de tanque, uno de 10 por 10 metros. Dije, no, estoy dispuesto a invertir 16 mil dólares a un terreno en el espacio digital. Ese mismo terreno costaba hace un año 650 dólares. O sea, miren, el Mijink invirtió 650 dólares en este terreno que podría venderlo en 16. Podría, si es que analizamos todo esto es una locura lo que está pasando en Decentraland y en los otros metaversos que ya hay y que han salido. ¿Qué pasó entre 2020 y 2021? ¿Qué pasó de 650 a 16 mil dólares el metaverso? Mark Zuckerberg diciendo pasó de Facebook a ser meta. Ahora, hace un rato les dije, hay metaversos centralizados y metaversos descentralizados. El metaverso centralizado es en donde hay una empresa que maneja todo. Por ejemplo, Meta, antes Facebook, que manejarán los metaversos que haya en Oculus o los juegos. Pero ahí, la otra figura son los descentralizados como Decentraland. Entonces, no hay un dueño que dice, hoy se acaba el juego o tú te bloqueo o cuestiones así. Sino que, en base a codificación, el código del metaverso, establece que hay, esto se llama DAO, Decentraland Automate Organization, en donde este DAO o este metaverso descentralizado es la gente la que, mediante una democracia, va decidiendo qué se hace o qué no se hace. Si les puedo recomendar una serie, igual en HBO Max, vayan a ver la serie Silicon Valley. Uno aprende una barbaridad de negocios tecnológicos, como es la huevada en Silicon Valley, es una parodia cómica de lo que pasa, es de las mejores cosas que he visto. Y ahí van a ver el tema del DAO, el internet descentralizado y todos los problemas que puede haber en torno a eso, problemas y beneficios, porque según mi visión es hacia allá está yendo el mundo. Cosas que, por ejemplo, creería que los países van a hacer es crear su propio metaverso, su propio DAO, en donde cuando un niño nace, le das una cédula, que en vez de darle la cédula normal del registro civil, le das un NFT o un token, que es su cuestión única de identidad, en donde cuando hayan votaciones para alcalde, asambleísta o presidente, tú entras a tu DAO desde hasta este metaverso, ya ven lo metaverso más sencillo, desde tu teléfono, desde tu compu, desde tus gafas de realidad virtual, vas al lugar de votaciones y dentro de la blockchain, que es una cuestión que no se puede cambiar y el rato que se ejecuta, dices, yo voto por el candidato Correa, eh, amagaron, no, digamos que votamos tampoco por el Lenin, yo voté por Lazo en la última, digamos. Yo me he hecho esa misma pregunta. Voto por el candidato Lazo y queda registrado ese voto dentro de la blockchain. Aunque Lazo, o sea, sí me está faltando que se sacuden ciertas cosas, pero, bueno, no sé, podemos lanzar a Churchill presidente con Firulais, pero si ya hacen esas votaciones dentro del universo, del metaverso, y es una cuestión que no se puede cambiar, no necesita Sexy Poe, no va a estar el Polivio Córdoba diciendo, bueno, queremos que ganó Lucio y total, no ganó Lucio y puta, pobre Lucio, luego quiere demandarles a todos, donde se vuelve un despelote, sino que ya todo es directo, utilizas una tecnología confiable que es el blockchain y estás en un metaverso y todo lo que se puede hacer con ello es una verdadera locura a donde va el mundo. ¿Cuál es el llamado de atención de este video? A que abramos la mente hacia oportunidades, a que veamos cómo podemos ver nuevos productos digitales, a que veamos cómo podemos vender NFTs, a que veamos cómo podemos vender nuestros productos o servicios y cómo podemos ajustar la experiencia de usuario de compra a ya unas gafas de realidad virtual y a los metaverso. Si es que lanzo muy en alto las ideas, si cuando alguien constituye una compañía o registra su marca con Ulpik y el rato que le hacemos la entrega de sus documentos oficializados que van a estar igual en una blockchain, esperemos a futuro, esto ya dependemos de la superintendencia de compañías del Ecuador que ojalá se pongan pilas y se metan al blockchain también. Pero si hacemos esa entrega y el rato de entregarte los papeles, te hacemos una fiesta en el metaverso que tú estás con tus gafas y sale wow y sale todo el equipo de Ulpik a felicitarte y sale el Churchill y te da un beso, te deja ir lamiendo la oreja. No sé si puedas sentir que te lama la oreja pero ya sientes que un bulldog te está ahí así y te felicita y dices dale que chévere, que bueno que emprendiste en el Ecuador, dale, sigue adelante, estamos para apoyarte y toda la experiencia de usuario del registro de marco de la constitución de compañía de Ulpik lo trasladas al metaverso, son unas opciones pero brutales que hay que abrir la mesa. Voy a hacer el unboxing de mi primer juego de realidad virtual ya que no llegué al Club Penguin, pues vamos a ver ahí. Muy elegante. No soy mucho de unboxings pero dije aprovechemos. Creo que meteremos historia en el canal con lo que estamos señalando, hacia donde van los negocios, lo que se puede hacer y ojalá en el 2050 puedan volver a ver este video y que ya estemos con esas cajas, con los trajes de realidad virtual, votando por nuestros presidentes en universos, en metaversos descentralizados y ver si es que hable huevadas o si tenía algo de razón. Putsitando, ¿cómo se ve este huevado? Una hora después. 346 minutos más tarde. No. Ahí fue. Aquí viene una cajita bonita. Esto es para que te de packaging y vamos a verlo con ustedes. ¡Wow! Huele a nuevo. Entonces, aquí vienen básicamente estas gafas de realidad virtual que son las Oculus manuales. espaciador para las gafas. Buenazo para quienes tenemos lentes. Ya voy a ver cómo funciona. Y los mandos. Así como hay el control de PlayStation, uno tiene aquí el control de mando de lo derecho e izquierdo. Estos tienen sensores de movimiento, tienen palancas y adicionalmente puede ver cómo mueve los dedos esta cosa. Pues entiendo que hay sensores en estos círculos también. Viene con un cargador USB-C para que este también es el del iPad me parece. Y todo bien. Perfecto. Ese ha sido el unboxing. Pero ya les puse el tema para las gafas y básicamente uno pone esto. Problemas técnicos. Creo que voy a comer las gafas. O tengo una cabezota o está dañado. No lo sé. Tú dime. Ya. Técnicamente ahí debe entrar mi cabezota. Ahí fue. Peppa. Vemos cómo queda con lentes. No echamos lentes. Bueno, ahí entré con lentes. A ver, estoy en el video intro. Por aquí les van a poner el video intro. Pero es interesante cómo estas cuestiones van disparando a todos lados. Te dice que puedes jugar tenis, puedes jugar ping pong. ahorita se está actualizando el software de esta movida. Está en el 4%. Puede tardar algunos minutos. Pero ya la experiencia es una locura porque te das la vuelta, ves arriba, ves abajo y tienes muchísimas cosas. Ahora, ¿hacia dónde van estas movidas con el metaverso? ¿Cómo vemos las cosas? Por ejemplo, Samsung ya puso una tienda en el metaverso. Ulpig quiso poner la tienda en el metaverso pero estábamos chilos, no nos alcanzaba para comprar el terrenito en Decentraland. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que sí pensé es qué tal sea futuro un empleado que venga a trabajar en vez de ya tener una oficina o dar una computadora, le das unas óculos y él puede estar en su casa, puede venir a la oficina, puede estar en Montañita, en Lost Beach o puede estar en Logroño o en el restaurante de la Caro Sánchez. Cuando quiera camellar, lo único que hace es que se pone las gafas, tienes una app dentro del metaverso o una oficina dentro del metaverso en donde tú vas y entras a la oficina de Ulpik y tienes una oficina gigante, hermosa, llena de luz con ventanales, flores, una tele Samsung Frame y todas estas movidas que tenemos aquí. Pero esto lo llevas al mundo digital. Si tú estás trabajando, están trabajando todos en coworking, puedes verle al uno que se para, que se va a mover los ojos en una reunión, tú puedes ver cómo gesticula, puedes estar escribiendo con tus movidas, estás haciendo ta, 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 ta y la presentación que normalmente tiene una tele limitada, puedes salirte todo eso o puedes hacer una película dentro de la reunión para vender algo y si es que estás en una reunión de negocios y estás negociando con el Juan Carlos Crespo de Chumir, el auspicio de marcas que impactan, pero él está en un viaje en Estados Unidos viéndole a su familia y yo estoy aquí en Cuenca y el contador está en Mississippi, bueno, póngámosle en Lima para estar ahí medio triangulados. Todos se ponen las gafas, entramos a la misma reunión, vemos cómo nos movemos, vemos nuestros avatares, avatars, entonces es una locura lo que a mí se me abre la mente con esto. A ver, aquí ya estoy entrando a la app Oculus en el iPhone, hay para iPhone y para Google en donde pones, confirmas tu usuario, tu foto y aquí veo a mis amigos, por ejemplo, son Andrés Junio, el pana Junio, que era el compañero del Borja, el Andrés Bernal también era compañero del Borja, la mitad del Borja está aquí metiendo, el Daniel Peña, Panameric, también está en el Borja, Juanjo Espinosa, el gerente de Payphone también te están bebadas, entonces voy a agregarles a estos migis y voy a agregarles aleatoriamente para ver qué dicen. Estoy ya con esta movida activada en donde, por ejemplo, hay Red Room, Big Stream Beta, Space Pirates Trail, en donde hay juegos que cuestan entre los, hay gratis, hay unos de 15 a 29 dólares, lo estoy a explorar. Aquí tenemos la tienda, por ejemplo, aquí hay un juego de MEO, no es mucho mi onda, yo soy más de jugar o Sims o FIFA, pero aquí hay un paquete Back Vader Immortal, 26, 99, tres juegos, o sea, no es mucho mi onda, pero, pero bueno, o sea, la cuestión es ver algún juego que te guste y lo que yo principalmente quisiera ver es temas de negocios, uno de ellos que me han recomendado es este, VR Chat, en donde uno puede hacer avatars y meterse a reuniones, cosas que he pensado es poder una conferencia en el metaverso y ver cómo funciona. Aquí estoy haciendo como que definir mi zona de juego en donde es increíble, aquí estoy viendo con las gafas, estoy poniendo en qué parte voy a jugar, entonces tengo un sistema guardián que si usted ve, o sea, no sé, esto sí está locazo, yo estoy aquí adentro de una burbuja dentro de las gafas en donde aquí estoy pasando mi zona de juego y ya me sale en rojo y, hijo de Dios, esto sí está locazo, por ejemplo, sé que hasta aquí puedo irme, que eso está espectacular porque yo ya pensaba que quería poner esto al lado de mi compu y se ponía al lado de mi compu y yo pienso así, y justo aquí ya me pasé y ya me va hasta allá. Increíble. Aquí veo un navegador, una tienda, personas, aquí veo que son las 4 y 17, que estoy con poca batería y que estoy con Wi-Fi y estoy como en un domo de alguna movida, entonces, hijo de tanque, entonces, por ejemplo, ahorita ya me estaba yendo a pasar pero dentro de mi campo de confianza me dice que no puedo. ¿Qué cosa tan loca? O sea, estoy como en el hotel de Punta Cana dentro de esta cosa. Bueno, yo soy como ese guagua malcriado que ve un juguete y quiere comprarse. En realidad, sí me he tranquilizado bastante, ya no compro cualquier huevado, o sea, ya veo algo con trasfondo y esto dije, bueno, puedo hacer un video, me voy a divertir mucho. No les ofrezco que ya haré un video de review, no somos un canal de tecnología, hay muchos canales que hacen bien esto, les sugiero, pongan Oculus Quest 2 en el buscador de YouTube y van a encontrar maravillas de qué juegos jugar, de cómo está la movida, de qué está bueno, qué está malo, que son los reviews. Pero lo que sí me interesa dentro de esto es que entendamos el universo de posibilidades que se vienen. No me acuerdo quién fue, tal vez Warren Buffett, que dijo el éxito está en predecir al futuro y llegar ahí primero y sería espectacular que los ecuatorianos veamos eso. Ahora, esto es muy sencillo para mestizo, clase media, en Cuenca, que los papás me pagaron universidad, que he tenido más oportunidades de la vida, que se me han abierto puertas, pero ojo, eso te abre puertas, para quedarte adentro hay que trabajarlo, no es que, ay, sí, qué lindo el niño, te ayudan. Eso es un asunto de sacrificio, no es que, no es que, ah, sí, porque papito y mami te ayudaron, se te hace toda la vida. Ellos te abren la puerta, pero hay todo el camino adentro hasta la guardilla, en donde está el éxito, hay que transitar mucho y que si no tienes el material, te sacan y no sirves. Entonces, hay que entender eso, pero hay gente que aún no tiene ni siquiera esa oportunidad que le abran la puerta. Un mestizo nacido en Cuenca tiene muchísimas más oportunidades que un indígena nacido en Alousí. Y la idea de cómo vayamos pensando los negocios a futuro con todas estas movidas del metaverso, la realidad virtual, los bitcoins, las criptomonedas, está en cómo en Ecuador nos vamos a preocupar de que esa brecha tecnológica, esa brecha financiera, esa brecha de oportunidades no siga creciendo, sino quienes hemos tenido privilegios y oportunidades. Veamos todo esto para hacer que esa brecha se disminuya cada vez más. Gracias, Mark Zuckerer, por haber nacido. No, no, chen.